Entra relacionado con la edad y lo padecen hombres y mujeres mayores de 70 años. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en la Salud. La razón de tu vida eres tú mismo. No te pongas objetivos que no estén al alcance de tus manos. Abraza a los que estén a tu alcance hoy. Si andas desesperado por problemas financieros, amorosos o de relaciones familiares, busca en tu interior la respuesta para tranquilizarte. Tú eres el reflejo de lo que piensas a diario. Deja de pensar mal de ti mismo y sé tu mejor amigo siempre. Trabaja. Trabaja mucho a tu favor. Deja de esperar la felicidad sin hacer esfuerzos. Deja de exigir a las personas aquello que ni tú has conquistado todavía. Critica menos. Trabaja más. Y no te olvides nunca de agradecer. Agradece todo lo que está en tu vida en este momento. Inclusive el dolor. La grandeza no consiste en recibir honras, sino en merecerlas. Un minuto para vivir mejor. En Radio Centro, queremos escucharte. 5552-592329. 5552-592329. Llámanos. Radio Centro 1030. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde Constituyentes y Reforma, Ciudad de México. XEQR AM. Radio Centro 1030. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presenta... Arriba con Maite. Arriba con Maite. En todo momento. Arriba con Maite. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo. Reconocernos y aprender. De disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor para ti. Arriba con Maite. En todo momento. Arriba con Maite. Una amiga genial. Arriba con Maite. Siempre con cariño. Arriba con Maite. Aquí encontrarás. A esa amiga tan especial. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. El programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí en el corre-corre del día de hoy que me tocó aquí en la Ciudad de México un poco de tráfico. Pero bueno, eso es parte de vivir en esta ciudad tan caótica y maravillosa a la vez. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de algo interesante. A ver, yo qué les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes conocen el GPS o el GPS? Bueno, ustedes sabían que tenemos un GPS interno. Yo creo que todos hemos escuchado hablar y hemos visto lo que es un GPS, que es un sistema de posicionamiento global que fue creado originalmente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que suministra información sobre la posición y la velocidad del sujeto que lo posee las 24 horas al día y con cobertura en todo el mundo. Es decir, si yo traigo el GPS aquí, en cualquier lugar del mundo pueden saber en dónde estoy. Bueno, pues, las personas tenemos un GPS interno. A finales del año 2014, los neurocientíficos noruegos Edward Moser y May Britt Moser, esposos, se convirtieron en el quinto matrimonio en ganar conjuntamente un premio Nobel en Medicina por haber identificado un tipo de neuronas llamadas células de red. Estas neuronas son clave para que nos orientemos, nosotros, seres humanos, personas físicas, en el espacio en el que vivimos. De acuerdo con su descubrimiento, al emitir señales sobre nuestra posición, estas neuronas dibujan unas plantillas hexagonales que construyen mapas internos en nuestro cerebro. Bueno, eso es muy interesante, la verdad que sí, pero hoy nos vamos a enfocar a hablar del GPS interno, pero un poquito más desde el punto de vista espiritual, digamos, desde nuestro proceso interno de crecimiento personal. Ese GPS que tenemos y que es eso que nos indica qué rumbo tomamos en la vida y que nos ayuda a decidir hasta dónde queremos llegar. Eso puede ser referente a las metas que tenemos, los sueños que tenemos, lo que queremos conquistar en la vida, qué queremos hacer, qué rumbo estamos tomando, etcétera, etcétera. Curiosamente, también existen teorías que nos dicen que cuando nos encontramos en el mundo del distanciamiento, es decir, cuando nos encontramos tristes, enojados o asustados, podemos encontrar nuestro camino de vuelta a la conexión por medio del uso del GPS espiritual. Este GPS espiritual es un sistema que nos ayuda a salir del laberinto de los estados de la negatividad y el aislamiento y que consiste en tres pasos. Fíjense. Número uno es identificar nuestra locación, es decir, hacer una evaluación superficial de nuestros sentimientos. Número dos, elegir nuestro destino, es decir, definir hacia dónde queremos ir en la vida a partir de ese momento. Y número tres, trazar nuestro rumbo por medio de un acto de entrega en donde simplemente debemos tomar la decisión de salir del lugar en el que nos encontramos estancados y para adelante. Suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, eso se los aseguro. Pero es muy interesante, ¿a poco no? En pocas palabras, el GPS espiritual es esa como vocecita interna que nos va indicando por dónde debemos ir para llegar a nuestro destino. Pero al igual que los GPS que podemos tener en nuestro auto o en nuestro teléfono celular, debemos instalarlo, debemos mantenerlo actualizado y debemos de seguir sus instrucciones porque de nada nos sirve si nos las da y de plano nos las seguimos. Es como cuando nos dice el Waze, vámonos por este camino, pero decidimos irnos por otro porque nosotros creemos que es mejor y al final de cuentas nos tardamos más tiempo. Pero bueno, para hablarnos de este fascinante tema el día de hoy, tenemos en nuestro estudio a Tony Torres que nos va a definir y explicar lo que es el GPS interno y qué es lo que puede hacer para nosotros. Les recuerdo que nos escuchamos a través de Radio Centro 1030 AM Señal Digital y en Radio Centro 1030.mx en la aplicación de Radio Centro, en HD 207.3 y en todas las aplicaciones de radio. Y como ya es costumbre, saludo con mucho cariño a todos mis amigos de las redes sociales, Maite Prida Facebook, arriba con Maite Facebook, Maite Prida Oficial en Instagram y desde luego pueden ver las repeticiones de los programas, si las están viendo a través de la pantalla, porque estamos transmitiendo por el Facebook Live, en mi canal de YouTube, Maite Prida. Así que no se vayan porque el tema de hoy, el GPS interno, está muy interesante. Regresamos enseguida. Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Acciones que pueden cambiar tu vida Reconocer nuestros valores morales para redescubrir los cimientos de nuestra manera de vivir, evitando renegar ante los tropiezos y poniendo a trabajar nuestra creatividad con inteligente audacia, pavimenta nuestro camino en la vida. El maestro sale de viaje. Carlos Brasel Preguntas con respuestas. En la salud. ¿Por qué se desgastan los huesos? La formación de tejido no solamente se da mientras crecemos, sino durante toda la vida. Con el tiempo, las células responsables de formar hueso empiezan a trabajar despacio y con menor eficacia. Esto provoca que los huesos se vayan haciendo delgados y porosos. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con respuestas. En la salud. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender. De disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor para ti. Arriba con Maite. En todo momento. Arriba con Maite. Una amiga genial. Arriba con Maite. Siempre con cariño. Arriba con Maite. ¿A quién comprarás? A esa amiga tan especial. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Que el día de hoy estamos hablando acerca del GPS interno. Yo quiero saber si ustedes ya conocían este término. O si es nuevo para ustedes. O por dónde va la cosa. Porque el GPS lo usamos cuando no nos queremos perder. Pero bueno. Tenemos aquí en el estudio a María Antonieta Torres. Mejor conocida como Toni Torres. Que es experta en comunicación y relaciones públicas a nivel internacional. Cuenta con más de 35 años de experiencia en esa rama. Y además ofrece consejos para el mejoramiento de vida. Por medio de sus cápsulas. Las cuales se transmiten a nivel internacional por Unicable. En el programa de televisión Vive en Equilibrio. Continuamente participa en programas de radio y televisión. Promoviendo un cambio de actitud. El potencial humano. Y la importancia de las relaciones públicas. A lo largo de su carrera. Toni ha recibido diferentes reconocimientos por varias organizaciones. Y hoy se encuentra con nosotros para hablarnos acerca del GPS interno. Así que ayúdenme a darle un fuerte aplauso y abrazo de bienvenida. Así mi gente. ¡Bienvenida! Sí, bendición. Como todos los días. Gracias. Bienvenida, Toni. Aquí estamos. Qué gusto tenerte aquí. Ahora las dos estamos de Colorado. Sí, hay fuerza, fuerza. Las dos estás aquí de Colorado. Sí. Oye, ¿qué es esto del GPS interno? A ver, platícame. Porque conozco muy bien los GPS y luego te contaré una historia al respecto. Pero el interno, cuéntame. Te voy a platicar, fíjate que este término surgió a raíz de que estoy escribiendo mi libro. Y en uno de los capítulos habla del GPS interno. Porque en mis conferencias a la gente cuando le pregunto a dónde quieren ir, qué quieren hacer. Y constantemente me responden a donde sea y hacer lo que sea. Entonces. Eso no se puede. Exactamente. Un día, estando en tu casa, creando algún, estaba trazando, mapeando realmente un proyecto. Dije, bueno, ¿cómo puedo hacerle entender a la gente que si no prenden ese GPS van a llegar a donde sea y van a hacer lo que sea? Claro, van a ir navegando por la vida sin rumbo. Exactamente, sin rumbo. Entonces, voy a las conferencias y les digo, jóvenes, enciendan su GPS interno. Y simulen que van a subirse a un coche donde tiene un GPS y cuando piden un servicio, y dirán, ¿a dónde va? Pues a donde sea. Bueno, no van a llegar ni a la fiesta, ni a la universidad, ni a su casa, ni a nada. Entonces, por eso empecé con este término que me encantó y la gente le gusta, de enciende tu GPS interno porque todo mundo, Maite, tenemos esa lucecita que al final del día, si no la encendemos, vamos a estar en pausa todo el tiempo. No vamos a ir con la gente que va al mismo lugar, es, ah, pues a donde sea, pues vamos, ahí está. Está bien. En lugar de, ahora sí que encender ese botón. Claro. Es decir, el potencial que yo tengo como ser humano que tienes tú, que tienes la gente que nos ve, ¿cómo lo voy a encender realmente? Absolutamente, absolutamente. Entonces, de ahí surgió este término, y la verdad es que me parece muy interesante, porque sí, si no tenemos un punto al que queremos llegar en la vida, es decir, si no tenemos metas, si no tenemos aspiraciones, si no tenemos ilusiones de lo que queremos conseguir, pues entonces, en lugar de vivir nuestras vidas a plenitud, vamos simplemente sobreviviendo por la vida. La palabra correcta, vas sobreviviendo, ahí vas, ahí vas, cómo estás, bien, cómo te va, más o menos, en lugar de decir, estoy muy bien, estoy contenta, estoy haciendo las cosas que me encantan, me pasan. Claro, claro, estoy feliz, voy consiguiendo lo que quiero, lo que sea, es importantísimo, de verdad, tener una meta. Tener una meta, y sobre todo un sueño, para mí es un sueño, porque las metas las veo más hacia objetivos de un negocio, de un proyecto, de una empresa, ¿no? Las metas son vender tanto los productos, y para mí es más hacia un sueño, ¿cómo voy a hacer realidad mi sueño? Por ejemplo, tú, mi sueño, a raíz de todo lo que viviste, tener un programa de tele, tener un programa de radio, tener tu libro, tener tu fundación, seguramente Maite mapeó eso y dijo, yo quiero hacer esto. Pero fíjate que yo, por ejemplo, yo tuve mi programa de tele, mi programa de radio y todo eso, antes de haber estado enferma. Entonces, a raíz de la enfermedad, sí salió mi primer libro, y de ahí siguieron los ocho siguientes, y ya viene el noveno, así, digo, ya viene el décimo. Ah, muy bien. Entonces, pero no es que yo había planeado esa como mi sueño, no, más bien, yo pienso que en mi caso personal, a mí me hizo esta situación que viví, alinearme con mi propósito de vida. Y encontrar lo que yo quería. Y ya de ahí en adelante empecé a tener, pero yo sí los defino como metas, definitivamente como sueños también, y muchísimos sueños que se hacen realidad maravillosamente, porque ya sabemos que lo que pensamos es lo que nosotros emanamos al universo y regresa para nosotros, porque realmente todo por la, se mueve por la energía y la vibración, pero, pero, a mí sí me gusta mucho utilizar, y no nada más en el término negocios, decir metas porque eso lo ves como, y a lo mejor es una cuestión personal nada más mía, pero, por ejemplo, yo me acuerdo en la escuela cuando estaba chica, que teníamos la pista de atletismo, ay, sí, que a mí me chocaba correr, o sea, Ay, yo era atleta, muy atleta. No, 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 yo era atleta, pero a mí me fascinaba nadar, o sea, me encantaba nadar, pero, ay, cuando tenía que tomar la clase de correr y lanzarte, Bueno, la de los obstáculos y todo eso, Yo no, yo no, yo no, mira qué padre. Entonces, este, pero, por ejemplo, yo veía, como, ya veía ahí la meta, ¿me entiendes? Y es, ay, corro tantito más para que así ya me dejen irme a nadar, ¿me entiendes? Bueno, claro, estiraba, pero estiraba. Exacto, pero a mí sí se me quedó como que la meta es algo que voy a alcanzar, y que, padrísimo, porque cruzo eso y entonces empiezo algo más divertido. Maravilloso. ¿Me entiendes? Entonces, me gusta. Pero ese término del GPS interno me llamó muchísimo la atención, y me gusta mucho, y ya haciendo investigaciones te das cuenta de que empezando por estos neurocientíficos noruegos que empezaron a descubrir estas células que nos ubican como personas en el espacio y en el tiempo, yo no sé qué sería primero y sería interesante averiguarlo. Si primero ellos descubrieron que teníamos esto, o primero no, primero el Departamento de Defensa hizo los GPS. Sí, absolutamente. Exactamente. Pero qué maravilla, ¿no?, que tengamos estas celulitas que nos indican en dónde estamos. Así es. Sí. Para la derecha, a la izquierda, o... Exacto. Ahora tú, háblanos desde el punto de vista más espiritual. ¿Qué hacemos? ¿Cómo descubrimos este GPS? ¿Cómo lo afinamos? ¿Cómo le hacemos la descarga de actualizaciones? O sea, porque todo eso se necesita en la vida. Las metas que uno tiene cuando tiene 10 o 15 años no son las mismas que cuando tienes 20 años, o que cuando tienes 40 años, etcétera, etcétera. Entonces, yo, para mí que eso pueden ser las nuevas, las nuevas descargas de, para que estén actualizadas. Así, resetear. Exacto. Hay que resetear. Y hay que actualizar. Totalmente de acuerdo contigo. Te platico. A ver. Para mí es muy sencillo, porque lo practico, pero es poner en una hoja en blanco. Ok. Y decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué estoy haciendo para llegar ahí? ¿Qué me apasiona hacer? Y sobre esas tres preguntas, no nos vamos más, más, este, a la lista más larga. Pero si, ¿a dónde quiero llegar? Y estoy haciendo lo que no, no es lo que me va a llevar a ese camino. Entonces, yo le digo es, rediseño y vuelvo a poner en mi proyecto de vida realmente las acciones puntuales para llegar ahí. A ver, damos un ejemplo concreto. Por ejemplo, yo, me lo voy a poner de, quiero impartir conferencias en las universidades. Perfecto. Ese es tu sueño. O sea, tu meta, tu sueño. Mi sueño. Pero para que la gente entienda cómo se hace. Exactamente. Entonces, digo, bueno, pues voy a empezar por algo. Claro. Por tener una conferencia, ¿no? Exacto. Porque si no la tengo y ni de qué voy a hablar, voy a llegar ahí. Cuando llegues a ofrecerla, quiero hablar con los estudiantes. ¿De qué? Exactamente. Pues tener esa claridad. No, pues de muchas cosas, no sé. O sea, yo tengo una amiga que de verdad, una vez le preguntan para una entrevista qué es lo que quiere hacer y dice, es que yo soy todóloga. Bueno, pues entonces vayas a hacer eso a su casa. O sea, ¿me entiendes? Sí. Bueno, podemos ser multitask. Sí. Pero no todo lo que pasa. Pero hay que saber exactamente. Voy a hacer una pausa. Cuando la gente te pide trabajo, dices, oye, recomiéndame. ¿De qué? De lo que sea. No. De eso no hay. Exacto. Entonces no te voy a poder recomendar. ¿Qué quieres hacer? De ahí, ¿no? A mí yo quiero impartir conferencias. Bueno, vamos a empezar sobre qué tema voy a hablar. Claro. A qué público me voy a dirigir. Sí. Y después ya hago un plan de tocar la puerta y decir, bueno, ya impartí mi primera conferencia en un lugar. ¿Me funcionó? Ah, bueno, padre. ¿El tema les gustó? Ah, está bien. Entonces ya tengo ya más claro que esa parte me gusta y se activó en mí, ¿no? Sí. Entonces cuando yo estoy arriba, impartí una conferencia, siento esa adrenalina y me encanta compartir. Entonces ya encontré otro propósito de mi vida. Claro. Porque yo nunca había impartido conferencias. Ok. Sí. Entonces dije, ok. Ahora, ¿cuál es otro de mis sueños? Ya fui a una universidad chiquita, ya estuve en Tijuana, ya voy a ir a otras universidades, ya voy, ya lo hice, ¿no? Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, ya vas sumando, sumando y vas obviamente teniendo mucho más experiencia. Pero con esa claridad dice, ¿qué quiero? Quiero impartir conferencias para dejar en los jóvenes o en las personas que me escuchen un cambio. Claro. Perfecto. Claro. Entonces ahí ya tienes dos puntos. Punto número uno, quiero impartir conferencias. La meta que cada uno se quiera trazar o el sueño que cada uno se quiera... ¿Qué estoy haciendo para...? Número dos, ¿qué, por qué quiero hacer eso? ¿O para qué? ¿O para qué? ¿Para qué? Quiero impartir conferencias para ayudar a los jóvenes o para inspirarlos. Exactamente. Me encanta. Entonces ya el tercero es decir, ¿cómo para...? No me voy a quedar en un lugar chiquito, ¿cómo lo voy a hacer más grande? Bueno, con un equipo para rediseñar la conferencia, para tener las redes sociales activas y tú también estar dispuesta a ir a los lugares. Porque hay gente que dice, ah, no, yo no salgo de aquí, yo nada más imparto tres conferencias en una universidad. Y dices, no, no, espera. Sí, no, para nada. Sí, tu propósito, que uno redescubre sus propósitos de vivir. Claro, a lo largo del tiempo. Exactamente. A mí, cuando murió mi mamá, yo hice un cambio, yo siempre hablo de un antes de Luis Miguel y el después de Luis Miguel, ¿no? Todo el glamour con los artistas, desde que era muy chica, muere mi mamá y hago un cambio radical. O sea, me regreso a Tijuana, empiezo de cero, empiezo con un programa de tele, empiezo a descubrir las conferencias. Entonces, dije, ok, se vale. Y eso fue en los 40 años. O sea, tengo apenas 10 años en este nuevo camino, digamos, ¿no? A ver, pero hay una cosa que no me quedó muy clara. ¿Qué tiene que ver Luis Miguel? Ah, porque yo trabajé con Luis Miguel. Ah, ok. Entonces, explícanos eso. ¿Por qué dije yo? Es que veía mi biografía. Pero yo trabajé con Luis Miguel cuatro años. Ok. Entonces, trabajé con muchos artistas. Entonces, yo siempre estaba en, ahora sí, que en otra actividad. Ok. En relaciones públicas. Relaciones públicas para los artistas. Exactamente. Ah, ya me quedó claro. Claro, yo vi que habías hecho relaciones públicas para muchos lugares, pero no me quedó claro que trabajabas con Luis Miguel. Entonces, cuando me preguntan, bueno, la historia, el antes y el después, ¿no? Como cambié. Ok. Como yo elegí, decidí hacer un cambio también hacia adentro, encender más mi GPS. ¿Y eso dices que lo hiciste a raíz de la muerte de tu mami? Sí. ¿Por qué? Porque regresé, porque para mí fue uno el golpe más fuerte que me ha dado. Claro, me lo puedo imaginar. Dos, porque regresé a, de estar en un track, como digo, todo el tiempo, este, subiendo, bajando, subiendo, bajando, aunque siempre me ha dado mi pausa, dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? Tengo 40 años, ¿para dónde doy? Y me regresé porque lo elegí así, ¿no? Empecé de cero, de cero porque Tijuana no tenían muy claro. Te regresaste a Tijuana. A Tijuana. De estar viviendo aquí en la Ciudad de México. De estar aquí viviendo veintitantos años. Ok, ok. Entonces, esa parte que te hace reencontrarte contigo misma, encontré, llegó a una coach a mi vida, entonces me apoyó en volver a reacomodar esos puntos. Ok. Entonces, ahí empecé a potenciar otras cosas, ¿no? Ok. Siempre sabía dónde he querido ir, qué quiero hacer, pero ahí me dio mucho más apertura de otros panoramas, otras opciones y ahora hago cuatro cosas, pero bueno, finalmente, hablando del punto de qué quieres hacer y a dónde quieres ir, bueno, quiero impartir conferencias, ¿cómo vamos a partir desde un tema? Claro, prepararte, prepararte. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, ahí a la gente le digo, bueno, si tú quieres ser un chef y no tienes una carrera, pero te tienes desde aquí. La pasión, el conocimiento. Aplícalo. Es que me da miedo porque entonces el dinero, no, empieza, da el primer paso, aviéntate. Como le digo a la gente, vas a una alberca y está fría, siempre mi papá nos ponía ese ejemplo, ¿no? Y la vas pensando, es que está fría. Ay, sí, a lo mejor te avientas. A mí, sí, ya te avientas, ya si te, la congelaste, pues ya, te vas así con los perritos, y ya, pero si no te vas a quedar. Y entonces, si es que lo hubiese hecho, y entonces, ¿por qué no lo ir? Entonces, ahí va, ahí viene el peso, todo el tiempo. Claro. Entonces, yo a la gente le digo, trata de encender ese GPS, ¿cómo? Hacia adentro, ¿qué me gusta, qué me apasiona, qué es lo que realmente quiero yo para mí? Porque muchas veces la gente hace las cosas por los demás, o por lo, y deja de hacer cosas por lo que piensen los demás. Ahí, entonces, yo le digo a la gente, tú tienes una, un, un, una luz, enciéndela. Entonces, ese GPS, cric, ahora sí, ya sé a dónde voy a ir, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Y se empieza de cero. Y la gente, si te busca, Maite, y te, y no saben por dónde, yo los apoyo. Feliz de la vida, ¿no? Que me escriban y me digan, yo encantada. Entre más gente pueda yo apoyar con respecto a su sentido y propósito de vida, yo soy muy, muy, muy feliz. Ay, eso me gusta muchísimo. Y ahorita, en el último segmento, nos vas a dar todas tus redes sociales y donde te puede encontrar la gente y demás, este, para que vayan preparando, si tengan papelito, dónde anotar y todo esto. Pero me gusta mucho lo que me estás diciendo y, sobre todo, creo que, en este caso, cuando ya encontramos una determinación y como dices tú, ay, es que me da miedo, es que vamos a utilizar el miedo como el combustible que enciende el motor. Totalmente. En ese momento. Ese, es normal tener miedo, es normal tener un poquito de miedo, pero lo que no podemos hacer es permitir que ese miedo nos paralice. ¿Así? Sí, el miedo nos debe de servir para protegernos, para cuidarnos de algo que viene, porque es una cuestión natural del ser humano. Pero ese miedito nos debe de impulsar para salir con todas estas ganas a conquistar lo que queremos. Y, fíjate, tú le llamas sueños, yo les llamo metas, y Luis, y Andrés Méndez dice, yo les llamo objetivos crema. ¡Ah! O sea, que cada quien tiene... Exactamente, cada quien tiene una manera diferente de verlo. Pero lo importante es trazar ese objetivo crema, esa meta, ese sueño, y saber a dónde vamos a ir. Ahora, yo creo que también es muy importante hacer una evaluación, y tú me vas a decir cómo funciona esto, de ver en dónde estamos parados en este momento, y hacia dónde queremos ir. Porque no es lo mismo decir, estoy en la Ciudad de México y quiero ir a Acapulco a pie, o estoy en la Ciudad de México y quiero ir a Alaska, no sé cómo. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Ok. Entonces, vamos a platicar acerca de los pasos que debemos de tomar para poder llegar a nuestros sueños, a nuestras metas, o a nuestros objetivos crema, justamente después de una breve pausa. Amigos, no se vayan, que el tema del GPS interno aquí con Tony Torres está muy interesante. Gracias. Ya volvemos. Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Acciones que pueden cambiar tu vida. Todo éxito debe contemplarse como prueba de que somos capaces de alcanzar una meta más alta. Trabajar con gusto y empeño para conseguir una meta y alcanzarla alegra el vivir. Pero tras el breve festejo por el éxito, hay que reconocer la capacidad para subir más alto y reiniciar el proceso hacia una meta superior. Así, escalón por escalón, ascenderemos en la vida. El maestro sale de viaje, Carlos Brasel. Preguntas con respuestas. En la salud. ¿Qué circunstancias favorecen el desgaste de nuestros huesos? Favorecen el desgaste óseo, la falta de actividad física, la ausencia de vitamina D o calcio, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con respuestas. En la salud. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo. De conocerlos y aprender. De disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor para ti. Arriba con Maite. En todo momento. Arriba con Maite. Una amiga genial. Arriba con Maite. Siempre con cariño. Arriba con Maite. Aquí encontrarás. A esa amiga tan especial. Continuamos con Tony Torres hablando acerca del GPS interno. Y nos quedamos antes de la pausa en ver los pasos que tenemos que seguir para alinearnos a ese camino maravilloso que nos va a llevar a conseguir lo que realmente queremos. A realizarnos. Absolutamente. A sentirnos bien. Plenas. Exacto. O plenos. O plenos. Exacto. Exacto. Lo primero es saber qué me apasiona. Ok. Qué me apasiona, qué me gusta, qué me mueve, ¿no? Sí. Y si nos apasionan muchas cosas, elige la que más te apasiona. Yo hago un ejercicio que mi papá me dio desde chiquita cuando me pasaba eso. Es que me gustan muchas cosas, papá. No sé qué voy a estudiar, ¿no? A ver, hijita, cierra los ojos y regrésate a aquellos momentos donde tú te sentías muy feliz y qué estabas haciendo en ese momento. Y me sirvió mucho. Entonces, me gustaba rodearme de gente y hacer, este, estar siempre solucionando. Digo, ya después lo entiendes cuando ya tienes 50 años, ¿verdad? Pero a los dos de, ay, ¿por qué lo tengo que hacer? No de, ah. Bueno, funciona. Ok. Funciona que tú hagas. Entonces, cerramos los ojos por un momento y nos visualizamos. En esos momentos que estamos haciendo una actividad, repetidas, o sea, en repetidas ocasiones, ¿cuál actividad es y cómo me siento yo? O sea, ¿qué me hace sentir hacer esa actividad? Ya sea, leer un libro o escribir algo, cocinar, alguna, inventar, ¿qué? Dibujar, cantar, pintar. Cualquier oficio por cierto. Planchar, limpiar la casa, lo que nos guste. Lo que nos guste y que nos haga sentir bien. No es de, ay, tengo un planche. No, me gusta y lo disfruto. Sí. Voy a poner un negocio de planchita. Sí. Se vale. Sí. No pasa nada. A mí me gusta mucho cocinar y yo llego a mi casa en las noches a cocinar porque me desestresa. Ah, perfecto, maravillosa. Entonces, después vamos a tener la cocina de Maite Prida, ¿no? No sé si llegaría tanto, pero para mí sí me gusta. Está bien. Sí. Saber qué, o sea, qué nos apasiona. Sí. Después, en dónde estamos, o sea, por ejemplo, si te haces un trabajo en un corporativo, en una oficina o tienes tu negocio propio. En alguna, ¿en qué punto estás hoy? Ok. Sí. ¿En dónde estamos en este momento? En este momento. Y si es lo que estamos haciendo del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos? Ok. Plenos, enojados, frustrados, molestos, ¿qué? Encuentra esa emoción porque de ahí va a empezar a salir y hagan de cuenta que es así, destapar la coladera y no nos va a gustar. Y a lo mejor vamos a jugar con nuestra mente de autoengañarnos y justificar, no. Es decir, a ver, ¿dónde estoy? Y ¿dónde estoy? ¿Quiero estar sí o no? Sí. Y de ahí a que estoy dispuesta o dispuesto. De ahí empieza todo. Estoy dispuesta a jugarme, a dejar mi trabajo y empezar mi sueño, sí o no. Pero, o sea, es una, es cuestión de ir hacia adentro, hacia adentro y evitar preguntarle a todo mundo porque entonces todo mundo opina. Entonces, ya que tienes una decisión de, empieza así, a tambalear. Sí, porque además muchas veces desafortunadamente las personas que más nos quieren son las personas que más nos pueden llegar a limitar. Exacto. Porque, por miedos, por inseguridades, porque cómo vas a arriesgarte si necesitamos tu cheque que es quincenal y que es lo que sostiene mitad o parte o tres cuartas partes o completamente a la familia. ¿Cómo te vas a arriesgar? Ay, mi hijita, o ya estás muy grande, o ay, querida mía, ya estás muy mayor para empezar con estos sueños. Ay, no, ya mejor quédate donde estás. Y todo lo que escuchamos. Todo. Entonces, son esas telarañas mentales, ¿no? Sí. Todo título que yo tengo, ¿no? Pero déjalas a un ladito, cuélgalas, ¿no? Pero lo que tú debes de hacer, o sea, la persona, tu audiencia que nos escucha. La persona que lo va a hacer. Es, ¿qué quiero realmente yo para mí? No para mi hija ni para mi hijo. ¿Por qué lo pongo así, Maite? En mis conferencias le pregunto a las personas, ¿cuál es tu sueño? Y me re... Sin error. Ver a mi hija a casarse. Exacto. Que sea feliz. A ver, no. Pero eso no es un... Eso es una... Es algo que tú quisieras para alguien, pero la felicidad no va a depender de que si se casa o no se casa. Es una actitud de vida que es totalmente otro tema. Sí. ¿No? Entonces, ¿dónde estoy yo y a qué estoy dispuesto hoy? Y empezar a mapear. Ahora sí como los mapas que antes, cuando no sé si ya... El GPS real. El GPS interno. Es decir... La guía roja. La guía roja y nada. Pues te abres un mapa y decías, ¿a dónde voy como los piratas? Exacto. A encontrar el tesoro. Exacto. Vamos a redescubrir y a encontrar el tesoro dentro de nosotros. Y tocas un tema muy interesante y te voy a preguntar, ¿cómo podemos hacer esto? Porque muchas veces hablamos en el programa de lo importante que es aprender a reprogramarnos. Las personas que venimos de estas generaciones en donde se nos educaba a tener ciertas creencias simplemente por fe, porque así eran las cosas, etcétera, etcétera. No se nos daba una explicación, sino que se nos decía, creen eso a ciegas y se acabó, ¿no? Sí. Vamos a reprogramarlo. Pero tú estás diciendo algo muy importante. Cuando tú le preguntas a la gente cuáles son sus sueños, muchas veces las personas te contestan los sueños de otra persona. Es decir, ah, yo quiero ver a mi hija casarse. Yo quiero ver a mi hijo recibirse de la universidad. Yo quiero ver a mi hijo que me dé nietos. O sea, y eso no es para ti. Exacto. ¿Cómo cambiamos ese chip que tenemos para entender que no es egoísta el querer algo para nosotras y por nosotras o nosotros? De eso hablé en un tema que, en un programa que invitaron y hablé del primero yo. A ver, vamos a hablar del primero yo. Primero yo. ¿Por qué? Porque si yo no me conozco, no sé quién soy yo. Está muy lejos de que yo pueda decir a la gente algún consejo, aunque se lo pueda dar, pero yo debo de reconocer mis capacidades, mis habilidades, lo que me gusta. O sea, generalmente cuando a la gente le preguntas, ¿y tú quién eres? No, soy Marietta Torres, tengo 51 años, estudié en la universidad. Bueno, dejé la universidad y... No, no. ¿Quién eres tú? Como persona. Como persona. Eres una persona que... ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que realmente te gusta y que te mueve a ti hacia adentro, hacia adentro? ¿No? Es lo primero. El primer paso es reconocerte y descubrirte. Ok. Porque la gente no... Se conoce de embarradita. Sí. Igual que hace un pan y embarras y ahí está, ahí te va. Sí. No. Primero yo, justamente lo que dice, las creencias de la sociedad de que las mujeres tenemos que atender, que hacer y dejar todo para dejar la vida entera para los niños, para los hijos, para el marido, para... Yo no tengo hijos. Y entonces olvidarnos de nosotras. Entonces fue un tema que puse en la mesa y dije, a ver, primero yo me voy a reconocer como ser humano, después como mujer, después mis capacidades y habilidades y elegir qué quiero yo para mí. Es que es muy egoísta. No, ¿por qué? Porque si yo no me conozco, no puedo dar lo que yo quiero darte a ti. Claro. No puedo darte un consejo que me funcionó a mí. Si todo el día estoy dando, dando, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y me olvido de mí, cuando te sientas en una silla, no vas a saber ni quién eres. Claro. Entonces, el reconocimiento y descubrir tu ser interno, quién eres tú, sin culpa, vergüenza, ni el tema de, es que van a pensar que soy muy egoísta, te va a destrabar. Yo digo que ese es el, cuando destrabas algo. Sabes que yo lo, yo lo he muchas veces relacionado a las, este, lucecitas estas que compras cuando vas a un concierto que te venden como una tirita. Sí, sí. Cuando la doblas, brilla. Y brilla. Claro. Aquí está. Entonces, al momento de brillar, esa es tu luz. Exactamente. Esa es tu luz. Le quitas. Sí. Justamente está trabada. Sí, exactamente. Y tú, uno es el responsable de quitarlo. De quitarlo y ya, o de romper la varita y que salga la luz. Exactamente. Maravilloso. Dejar esas creencias. ¿Y qué funciona, Maite? Escribir. En papel, con pluma, y yo lo digo con un plumón negro, cartulina. Yo soy, pabe, y poner todo, y yo hago un ejercicio muy, muy, muy interesante a mis coachees, que les imparto algún entrenamiento de vida, lo pongo en el piso y les digo que se suban a una silla y lo vean desde otra perspectiva. Ok. Para que entonces reconozcas quién eres, qué has logrado. ¿Pero qué pones en el piso? ¿La cartulina con lo que escribiste? Con lo que tú logro, lo que te gusta, pero de ti. Ok. Haces un inventario de quién eres tú. Sí, 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 sí. Y si no tienes claridad, le preguntas a la persona qué más quieres y más confianza le tengas. Claro. ¿Qué ves en mí? Positivo. Pum, pum, pum. Y ya después trabajas en las áreas de oportunidad, ¿no? ¿Qué ves? Y quieres hacer el ejercicio y te avientan con todo, vas a salir corriendo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el reconocerte tú. Sí. Redescubrirte, amarte, respetarte, o sea, hablarte hacia adentro. Sí. Porque eso es lo primero que hay que hacer. Absolutamente, absolutamente. Y no es egoísmo, es decir, primero voy yo para que yo puedas, para que si yo estoy bien, mi entorno va a estar mucho mejor. Claro. Claro, porque además tú lo vas a proyectar y la gente se va a identificar y la gente va a querer sentir y vivir y que es como quien dice que se le pegue esa energía linda que tú estás llevando a algún lugar y demás. Cambias de actitud, vas transformándote y es una constante, estamos en una constante de evolución todos los días, May. Todos los días aprendemos algo, todos los días, pero lo más importante es si quiero y si estoy dispuesta o dispuesto y cuándo empiezo. No porque, ah, mañana, porque hoy no tengo tiempo. No. Hoy. Y vas, y 21 días. Claro. Vas cambiando la forma de placer. Exactamente. Absolutamente. Y ahí empiezas. Y ejercicios de verte en el espejo y hablarte en positivo y poner lo que, el famoso tablero de los sueños, recortar y poner lo que tú quieres. Claro. O sea, la tiendita, el negocio, la profesión, cambiar al mundo con una vacuna que, para el coronavirus, o sea, sí, ¿no? Finalmente, ¿qué quiero yo hacer? Claro. A ver, vamos a hacer el ejercicio de verte en el espejo. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Nos vemos en el espejo y lejos de empezar a decir, claro, hoy estoy gorda, entonces hoy, claro, la cana, y entonces, claro. Porque es el autobulling. Y no la crítica. No. Es decir, hoy voy a lograr un paso, voy a dar un paso para llegar a donde quiero. ¿Y qué es? Amándome, respetándome. Es desde ahí. Claro, absolutamente. Desde cómo me veo yo. Sí. Pues si yo me veo en el espejo, claro, la arruga. Ah, ah, claro, me va a ir súper mal porque entonces seguramente no te va a ir mal. Pasa la puerta del baño y pla, 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 te vas a tropezar. Claro. Entonces, cambiar tus hábitos de pensamiento cuando te ves en el espejo. Claro. Desde ahí. Entonces, verte al espejo en las mañanas y siempre darte comentarios positivos. Sí, yo le hago ejercicio a las coachees o a los coachees con post-its que peguen frases en positivo y la lean. Ok. Lo que más te guste, lo que te inspire, alguna frase, alguna reflexión, ponla ahí y llénate de esa energía positiva. No quiere decir que todo va a ser color de rosa, Maite. Claro. Pero quiere decir que si yo empiezo a cambiar mi forma de pensar hacia mí, todo va a empezar a permear y va a haber un cambio a corto, mediano, largo plazo, siempre. Ok. Entonces, pongo en el espejo, puedo poner a lo mejor un objetivo, una meta, un sueño que quiero lograr y ya lo veo, todos los días lo voy a ver tú. Es mi recordatorio. Sí. La gente que quiere bajar de peso y que pone una figura del bikini, de la espitoflautica así, bueno, está bien, pero ¿qué estás haciendo para querer estar así? Claro. Sí, porque puedes tener la fotografía ahí en tu cuarto, pero si todo el día estás comiendo como loca y no haces nada de ejercicio, pues entonces va a ser un poquito difícil que nada más por ver la figura de la chica en el bikini, tu cuerpo se transforme a eso. No es arte de magia. Claro. Es arte de trabajo. Y es darle, tú prender ese GPS, ok, lo voy a hacer ahora, voy con todo para llegar ahí. Perfecto. Accionarte. Ok, ok. Eso me parece muy bien. Bien, entonces, platícanos un poquito acerca del tablero de los sueños. El tablero de los sueños. Es mucho más fácil nosotros llegar a, o para mí, llegar a un objetivo cuando tienes claro, ¿qué quiero? Quiero cambiar de coche. Ah, pues se vale. Pones el coche que quieres. Todo se vale. ¿No? Quiero ir a un lugar a viajar, quiero ir a Praga, quiero cambiar de coche, una pareja. Quiero tener coche. Sí. Lo pones, recortas en una cartulina, lo pegas y te visualizas con eso. Ya tengo mi coche, ya voy a mi viaje. Y empiezas a activarte. No vas a decir, ah, ya va a llegar mi coche y te va a caer del cielo. Sí, no, no, no. O como la gente que quiere ganarse la lotería y que jamás compran billetes. Exactamente. O sea, va a estar un poquito difícil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi plan de acción. Bueno, quiero comprar un coche. Voy a empezar a ahorrar. Voy a empezar a darle prioridad a algunas cosas. Voy a poner en orden mi vida. En tanto tiempo yo me comprometo conmigo misma o conmigo de en tanto tiempo lograrlo. Ya cuando logras un objetivo, un sueño o lo que tú dices, una meta, ya lo demás viene por default. Claro. Porque ya viste que sí puedes. Claro, te va llegando. Me gusta muchísimo, Tony. Tengo que tomar un corte rapidito. Pero estamos platicando con Tony Torres acerca del GPS interno. Ya volvemos porque está interesante la charla. Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Preguntas con respuestas. En la salud. ¿Qué condiciones favorecen la aparición de osteoporosis? Ser de raza blanca, tener familiares con osteoporosis, tener sobrepeso, estar en la etapa de menopausia, también realizar poca actividad física, fumar e ingerir elevadas cantidades de alcohol y cafeína. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con respuestas. En la salud. Acciones que pueden cambiar tu vida. Sin entusiasmo, nada sobresaliente se alcanza en la vida. El entusiasmo es la luz interna que ilumina nuestro camino por la vida, convidando al mismo tiempo resplandor a los demás, construyendo el apoyo al trabajo que genera nuestros éxitos. El maestro sale de viaje. Carlos Brasel. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor para ti. Arriba con Maite. En todo momento. Arriba con Maite. Una amiga genial. Arriba con Maite. Sienta y con cariño. Arriba con Maite. ¿A qué comprarás? Esa amiga tan especial. Continuamos hablando acerca del GPS interno. Y sabes qué, Tony, antes de seguir con ese tema, yo te voy a hacer una pregunta. Porque siempre los cambios dan un poquito de miedo y es normal, ya lo estuvimos platicando anteriormente. Pero, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso después de haber vivido en la Ciudad de México tantos años y de repente irte a una ciudad tan pequeña relativamente, obviamente, en comparación a la Ciudad de México, como es Tijuana? ¡Qué buena pregunta! A ver, cuéntame. Fíjate que cuando decidí y elegí irme, dejar todo aquí, lo hice primero porque sentí en ese momento, aunque ya después lo desmenuzé, la gran responsabilidad de estar con mi papá y mis hermanos. Ah, porque tu mami había fallecido. Había fallecido, exactamente. Y llegó un momento en que sí me sentí atrapada. ¿Allá o aquí? Allá. Ah, ya, cuando llegaste. Fan de Inemo que estás así de que no me halló. Y por eso empecé a activarme, a hacer las cosas diferentes, ¿no? Fue un gran cambio para mí, no quiero decir que fue muy fácil, sino fue un cambio desafiante, esa es la palabra que puedo poner, porque yo me fui muchos años, yo soy de aquí, luego me fui a Tijuana, bueno, me llevo a mi papá los dos años, luego me regresé, luego me volví a ir. Entonces, estado entre ir y venir. A mí esta ciudad me fascina, para mí estar en México me inyecta adrenalina, pero allá era estar en familia, ¿no? Claro. Nunca habíamos tenido una pérdida como esta. Y empecé a aprender a estar, eso es lo que fue más, lo más desafiante fue aprender a estar allá, ¿no? Aceptar una realidad, cuando dices, no, con esos miedos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar si toda mi carrera está en México, mis clientes están en México? Y dije, bueno, va, ya, solté. La verdad, empecé a rodearme de gente que me apoyó también en esa crisis, digamos, que tuve de momento de pérdida, de duelo. Dije, bueno, y me activé, mi mamá murió en junio del 2006, y yo me reactivé en el abril del 2007. O sea, me reactivé, pero con todo. Es tu proceso de duelo, lo que es normal y natural, y entonces ya decidiste, bueno, de aquí soy yo, y de aquí para adelante. Y de ahí para adelante, y no paré, no he parado. Del 2007 a hoy, no he parado. O sea, no he parado, me refiero a creando, llevando, haciendo, llevé conferencista, luego tuve un programa de tele, luego empecé con mis conferencias, luego asesoría, eventos, entonces, ya, me activé, o sea, volví a encenderlo ya con turbo. Ah, eso está muy bien. Eso está muy bien, y me gusta que nos lo cuentes, porque muchas veces las personas, cuando tomamos la decisión de hacer un cambio así de fuerte, pues es un cambio fuerte. O sea, yo tomé esa decisión también hace un par de años, que me regresé a la Ciudad de México, después de 38 años viviendo en Estados Unidos, y 38 años son muchos años. Y si él, el proceso, amo también como tú la Ciudad de México, me encanta, estoy feliz, encantada y demás, pero sí es un proceso de adaptación difícil. Por mucho que tengas gente adorable alrededor tuyo, gente que te quiere, es un cambio fuerte. Entonces, ahí vamos, cuando tomamos esa determinación o esa decisión y la llevamos a cabo, entonces tenemos que alinearnos con lo que venimos a hacer. Así es. Me encanta cómo nos lo platicaste. Entonces, hay que hacerlo y hay que aceptarlo, ¿no? De que, ay, no, yo me regresé porque entonces, no, o sea, me regresé porque decidí yo. Exacto. Y tomar responsabilidad. Y tomar responsabilidad. Y mi papá nos decía, hijitas, pero por mí no se preocupe. Le digo, no, pa, no, no, no. Es que, y sentía yo esa, siendo la mayor, mi sobrino, mi hermana, mis dos hermanas, mi papá, dije, bueno, voy como, esa parte de arropar, ¿no? Y de, porque siempre he sido salvadora. Entonces, si yo llegué fue a salvarlos, no, pero a mí me funcionó, ¿no? Claro. O sea, fue la que, no salvar, pero la que se reencontró fui yo. Claro. Conmigo misma, ¿no? Y eso está muy bonito, porque a veces cuando estamos haciendo algo por alguien más, o creemos que lo estamos haciendo por alguien más, a final de cuentas, el universo con su infinita sabiduría nos enseña que lo estabas haciendo por ti, pero estaba disfrazado. Era como una bendición disfrazada para que llegaras a descubrirte a ti misma. Exacto. A redescubrirme. A redescubrirte. Entonces, sí. Exactamente. Exactamente. Ay, bueno, qué bonito. Vamos a regresarnos al GPS interno. Vamos, Chorero. A ver, ¿qué nos puedes decir ahorita? Como si tuviéramos que recapitular un poquito acerca de lo que es el GPS interno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos alineamos con él? Etcétera, etcétera. Vamos a hacer un recap. Exacto. Recapitulación. Vamos a recapitular. Cuatro, ¿dónde estoy yo hoy? Y si estoy hoy, ¿dónde quiero estar? Pregunta, ¿no? Dos, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es? O sea, escribir esas preguntas hacia ti mismo, ¿no? Hacia ti misma, donde vas a redescubrirte, vas a encontrar. Quizá a lo mejor no encuentres todas las respuestas, pero al menos las estás vaciando. O sea, estás vaciando para que tengas un mapa y ese GPS tenga más claridad. Tengas un destino, porque al final del día quiero ser todo y quiero estar todo y no hago nada, te vas a quedar ahí. Claro. Entonces, después es a qué estoy dispuesta y que a qué estoy dispuesto, finalmente, ¿no? Sí. Por ejemplo. ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a dejar? Hay parejas o hay gente de, tiene 25 años con una pareja y no se divorcia, pero su sueño es hacer algo y entonces... Y no es feliz. Exacto. Que estás cargando porque no te dejan, entonces estás en esa encrucijada. Es decir, se vale decir y replantear qué quiero yo. Claro. Claro. ¿Ves? Me des, ahora, suelto y contra toda consecuencia, pero finalmente yo me quiero realizar como persona, como ser humano, ¿no? Claro. ¿Qué me detiene? También se vale preguntar qué me detiene, el miedo, lo que piensan los demás, lo que digan, todo. También mapear, o sea, ponerlo en claro, en claro, en claro, en claro, ¿no? Y ponerlo como en una balanza, yo creo, ¿no? O sea, de este lado es lo que quiero conseguir y de este lado es lo que me está frenando. ¿Y qué pesa más? ¿Y qué pesa más? ¿Y cómo lo pongo que sea más equivalente? Y a lo mejor puede ser, Maite, que a lo mejor te pesa más la comodidad, ¿eh? Ojo. Sí, claro. Salir de la zona de confort. Si te quedas en la zona de confort, ya estamos... Es muy difícil salirte de ahí. Sí, exactamente. Es muy difícil. Por eso el ejercicio de a qué estoy dispuesta y qué estoy dispuesto y qué quiero yo y qué me apasiona, obviamente, qué va a mover, o sea, el sueño que tú quieras lograr, cristalizar o la meta, el objetivo, si vas para allá, ¿con qué vas a llegar allá, no? ¿Con qué fuerza, con qué determinación? Y yo en mis conferencias imparto los ingredientes. Entonces, viene siendo tener un sueño, tolerancia, perseverancia, disciplina, paciencia, constancia, fe, amor, pasión y actitud. Perfecto. Son esos ingredientes que, si los pones todos, bueno, ¿cuál me falta? ¿Qué me falta de ahí? ¿Me falta tolerancia o me falta determinación? Generalmente a la gente le falta determinación. Pues como el águila. El águila, si nos ven, el águila no está de, a ver, sí, voy ahí, pues... No, el águila agarra y ¡boom! Sí, claro, vuela y vuela y se avienta, y sobre todo cuando va por su presa, va por su presa. Exactamente, entonces ve por tu sueño. Ok. Entonces, ya que tengas mapeados esos puntos, traza un plan para llegar a donde quieres llegar, y entonces tú personalmente, internamente, hasta agarra y dices, voy con todo. Claro. Atengo que te inyectan adrenalina y ¡boom! arrancas. Claro. Pero si estás ahí... Claro. Nos vamos a quedar igual, es de destrabar y decir, voy con todo. Y a lo mejor no tenemos los conocimientos, Maite, por ejemplo, yo te lo voy a poner, a mí cuando me contrataron para trabajar con Luis Miguel, tenía 19 años, no conocía ni el mundo de las relaciones públicas como hoy, en ese momento, hace 30 años, no sabía redactar un boletín de prensa, ni había trabajado en mi vida con un artista como Luis Miguel, había trabajado con Copperfield, pero aquí, o sea, nunca había salido de gira en ese mundo, y dije, ahí voy. Claro. ¡Pum! Claro. Fue mi oportunidad de vida. Claro. Entonces, no esté de, ay, lo hago, no lo hago, nena, yo dije, voy, porque yo quería eso y vámonos, vámonos. O sea, ahí empiezas. Y aprendes. Y aprendes a la rodeada de gente, le hablas a, oye, no, me puedes apoyar a esto, me puedes apoyar, porque aparte la gente tiene miedo al que dirán, ay, qué ignorante. No, no, nadie lo hacemos con un manual de instrucciones. Claro. Ni así de todo. No, y a mí una vez, uno de mis primeros jefes, cuando yo era presentadora de, de las noticias en Los Ángeles, a mí un día mi jefe me dijo, mira, puede ser que tú sepas cómo se hace, pero yo estoy aquí para decirte cómo se hace. Entonces, tienes dos opciones, o me preguntas cómo se hace si no sabes hacerlo, o lo haces mal y te regaño. ¿Me entiendes? Entonces, sí es cierto. La pregunta, pregunta. Sí, yo aprendí, aprendí desde ese momento que preguntar se vale, se vale, no te hace menos, al contrario, ayudas a la otra persona a sentirse más importante porque le estás preguntando y te está diciendo, y tú creces al aprender. Sí, y aparte, digo, todos pasamos por esa etapa de sé todo. Claro. Yo era todo, sabes lo todo. No, no sabemos, no es más. A veces nos sorprendemos de que pensamos que sabemos y no lo tenemos en el radar. Exacto, exacto. Entonces, esos puntos, Maite, sirven mucho para entonces replantearte, mapear, como yo digo, y decir, ok, voy a encenderlo, o sea, realmente, como si te pusieras la lucecita, le enciendes y dices, voy a cambiar mi actitud, porque también la actitud va a contar el 85%. Una cosa es, voy con todo, ah, ok, bueno, está bien, es que me dijeron que hiciera. No. Y otra cosa es, ahí voy con todo. Voy, exactamente. Exactamente. Entonces, tu actitud va a ser muy importante, el cómo la pongas, y decir, ¿qué quiero yo hoy para mí? ¿Estoy donde estoy y quiero estar ahí, sí o no? ¿O cuánto tiempo quiero seguir aquí? Y la pregunta más importante es, ¿me siento plena, realizada, realizado, haciendo lo que estoy haciendo y donde estoy? Y tú vas a tener respuesta, porque finalmente las respuestas son hacia adentro, ¿no? Claro, claro. Podemos ir con esas curitas que yo digo, ¿no? Ahí te ponen la curita, ay, bueno, no pasó nada. Pero luego la herida está ahí, está ahí, y ahora sí me va a doler ver toda mi verdad. Y lo más triste, porque me encuentro con este tipo de persona, que ya cuando tienen 70 años voltean, dicen, ¿por qué no lo hice antes? Sí. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué lo dejé de hacer? Claro, hay gente que estudia a los 78, se gradúa a los 78, está bien. Claro. Pero cuando volteas y dices, lo único que todos los seres humanos tenemos y nadie, nadie está exento de tenerlo más o menos, son 24 horas al día. Absolutamente. Entonces, tú decides cómo invertirlas. Me encanta. Pues entonces, tolerancia, perseverancia, disciplina, pasión, paz, amor y una actitud. Sí. Todos esos son los ingredientes que nos van a hacernos alinearnos con nuestro GPS interno. Así es. Tony, me encanta. ¿En dónde te encuentra la gente? Me encuentra en mis redes sociales, en Twitter. ¿Qué son? PR Tony Torres, todos con I Latina, y Tony Torres en Facebook, ahí me van a poner Tony Torres, y en Instagram, RP Tony Torres. Perfecto, Tony con I Latina. Gracias. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, me encantó tenerte en este espacio, sobre todo qué bonito que estás aquí de visita en la Ciudad de México, y me encanta haber compartido contigo este programa. Gracias por invitarme a este espacio. Y a todos ustedes, amigos, como todos los días, les doy las gracias por haberme regalado y compartido conmigo lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida, que disfruten esta tarde y lo que queda de este día, y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta entonces. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.